A Robert Rías, quien es el nuevo presidente de la seccional, Duarte, ¿verdad? San Francisco, electo, sí, el presidente electo. Todavía no en funciones. No en funciones, muy bien, de la ADP. Buenos días, gusto de tenerte aquí luego de tu triunfo. Buenos días, Francis Rodríguez, buenos días, Carolina Medina. Buenos días, Robert. Buenos días, Wagner, la antigua, cariñosamente, Georgian, ¿verdad? Este es Georgian, cariñosamente, Wagner. Wagner, sí. Buenos días a toda la sociedad franco-macorizana, el país y el mundo, que a través del internet, pues sintonizan este programa histórico de San Francisco de Macorís, programa insignia y símbolo franco-macorizano. Y sobre todo de Telenor, Canal 10, que lleva toda esta incidencia de este programa de mañana. Gracias por estar aquí. Y primeramente, dinos de tu experiencia en estas elecciones y qué ha de ser a partir de ahora en tus manos los destinos del gremio. Bueno, una experiencia dura, porque el proceso no fue nada fácil, claro. Antes de iniciar, debemos agradecer a ese gran equipo, a los profesores, porque independientemente de las incidencias que fueran provocadas o no, pero se dieron en el proceso electoral, el magisterio se mantuvo ahí firme y con decisión de ejercer el derecho al voto. Y así lo hizo, respaldando el proyecto del espacio magisterial de Narciso González, no el proyecto de Robert Frías, porque éramos 16 miembros que integrábamos a la plancha. Y fue el respaldo a esos compañeros y compañeras, que han sido, han aportado, de una manera u otra, tanto al sindicato como a la comunidad educativa. Agradecer a ese gran equipo, a los profesores que nos favorecieron con el 68% de los votos emitidos. Agradecer también a la prensa, tanto oral como escrita, a las páginas, que nos respaldaron y confiaron en nosotros. Claro, primero debimos agradecer a Dios por permitirnos estar en este proceso en salud y permitir que una parte importante de la sociedad nos diera ese respaldo. Robert, un paréntesis ahí, ¿por qué refieres que fue un proceso duro? Sí, porque bueno, nosotros en este espacio, cuando vinimos a promover nuestra candidatura y a decir aquí por cuáles razones debíamos dirigir esta seccional, nos referimos al tema, o sea, nosotros competimos con el Estado, porque aquí el gobierno promovió prácticamente el aparato del Estado a San Francisco de Macorís. De hecho, escuchamos que hasta la vicepresidenta de la República y el presidente de la República se refirieron a lo ocurrido en la ADP. Entonces, no es fácil. Nosotros únicamente en este proceso participamos con la moral en alto y con la dignidad. Y esto, pues, provocó que el compañero Sisto Gavín, el Espacio Magisterial Narciso González, obtenga dos puestos en el Comité Ejecutivo Nacional con el respaldo de los profesores y profesoras. Hemos garantizado hasta el momento la Secretaría a nivel nacional, la Secretaría de Educación Superior y el segundo vocal. Saben que no hicimos alianza con nadie, más que con los profesores y profesoras, que los ratificamos en todo momento, que nuestra alianza era con los profesores y profesoras. Y, de hecho, pues, mantuvimos el número cuatro por la cantidad de votos que obtuvimos. Se mantiene ahora el Eugenio María de Hosto, pasa al puesto número uno, el José Francisco Peña Gómez, pasa al puesto número dos a nivel nacional, la Fuerza Magisterial, que es una fuerza nueva que aparece en un apéndice de la Fuerza del Pueblo, pasa al número tres, y nosotros, el Espacio Magisterial Narciso González, mantiene el número cuatro, que era el que teníamos, y la corriente de Juan Pablo Duarte, que ostentaba el puesto número tres, entonces pasa al puesto número cinco a nivel nacional. Nosotros nos reafirmamos una vez más, solos, solos, no más que con los profesores y profesoras, y con ese voto de confianza emitido en este proceso electoral. Sobre lo que Francis nos preguntaba, un proceso duro, nosotros, claro, pero más duro, fue la voluntad de los profesores al momento de votar. Ese día Dios nos bendijo con un sol radiante, y los maestros se mantuvieron ahí bajo el sol, para ejercer el derecho y favorecernos con ese voto. Luego Dios nos favoreció con una lluvia, y los maestros se mantuvieron ahí bajo la lluvia, con la decisión de favorecernos con ese voto. Y eso lo agradecemos de manera eterna, por ese voto de confianza, y esa actitud del Magisterio Franco Macorizano, nos compromete a trabajar en beneficio, con mayor esfuerzo, y mayor ánimo, mayor ímpetu, para favorecer la clase magisterial. Robert, fue evidente, por lo menos desde nuestras informaciones, el intento del uso de recursos del Estado, en lo que tiene que ver con las elecciones del ADP, tanto en ofrecimiento de empleos, a personas para que llevaran a votar a sus familiares, nosotros incluso tenemos información confirmada y palpable, de que gente lo nombraron, para que llevaran a sus esposas, a sus primas a votar, que son maestras, y también el ofrecimiento de viviendas, a través del programa Vivienda Feliz. ¿Por qué ustedes, durante el proceso, no lo sabían ustedes, por qué no hicieron la denuncia? Nosotros, a los profesores que nos preguntaban, se los referíamos, porque no queríamos, o sea, nosotros no quisimos, hay varios temas, que nosotros no quisimos tocarlo, para que no se viera, que era un asunto de campaña, porque la intención nuestra nunca fue, hacerle daño a ninguno de los candidatos, ni a ninguna de las corrientes, por eso dejamos pasar esa parte. Sin embargo, es corrupción eso, cuando se utilizan los recursos del Estado, en beneficio particular, es corrupción. Claro, cuando nosotros decimos que enfrentamos, o sea, que fue un proceso duro, porque se movió el aparato del Estado, hasta San Francisco de Macorix, eso cae, en esa parte, nosotros, no nos referimos a ese tema, a esos temas, ni a lo, por ejemplo, yo puedo decir, que aquí vino, bueno, y lo dije en el programa, aquí vino un apodado Cuchito, no tengo el nombre, que es de Inafocan, a prometer becas para diplomado, especialidad, maestría, doctorado, Inafocan es, instituto de formación docente, para los docentes, eso es un departamento, un apéndice del Ministerio de Educación, pero que funciona de manera descentralizada, que es para la formación, y la capacitación de los docentes. Robert. En ese, entonces, en ese orden, nosotros lo denunciamos, también lo que se quiso hacer con el programa de Vivienda Feliz, que no hay que tener intermediario, y la propia publicación que hace el Presidente de la República, expresa ahí que no hay que tener intermediario para este proceso, pero todo esto, quiso utilizarse para el proceso electoral. Sobre lo que dice Yarián, también, cierto, nosotros identificamos, es lamentable, que algunos diputados, y lo decimos con toda responsabilidad, y si me quisieran provocar en algún momento, pues estoy dispuesto a darle el nombre, y a demostrarles algunas imágenes que tenemos, se prestaran a esto, a incidir en un proceso electoral, que es de profesores y profesoras. Es lamentable, cuando la función de esto debe ser legislar, someter proyectos de leyes, que beneficien la provincia, y no han presentado, por lo menos no hemos visto algún proyecto de ley, que haya emanado de los representantes de la provincia de Duarte. Y hay diputados que tienen corriente magisterial. Los partidos políticos. En la otra parte, bueno, se me quedó una pregunta de las que nos precisaba Yarián. ¿Cuál era? Se me escapó Yarián, si se me queda alguna, usted me la repite, por favor. sí, vimos ahí una serie de ofrecimientos, de, incluso, ofreciendo a la maestra, o ser trasladado de un lugar a otro. Ah, perfecto, ya recuperé. La memoria no falla a veces. Que debe ser de derecho. De todas maneras. Es posible que una maestra, un maestro, que es de San Francisco, lo tengan en un campo, que hay que durar cuatro horas para llegar. Y entonces tú le ofrezcas, trasladarlo, para que vote por ti. Es un abuso. Hermano, el nivel de corrupción ha sido tan grande, en ese sentido, que hoy tenemos centros educativos, y lo voy a, no me había referido al tema, porque quería verlo con el director distrital 06, para ver qué salida le buscábamos. Centros educativos, que fueron sacados profesores de ahí, para que respaldaran su corriente, y los estudiantes están solos. Es increíble. Sí, eso es. ¿Me permiten hacer una pregunta, muchachos? Este fue aquí, donde el maestro de lengua española lo sacaron, y no estaba hablando de lengua española. Entonces, es decir, que todo esto estuvo adornado, de estrategias políticas partidarias, para lograr dirigir una institución, un gremio. Francis, es decir, sobre lo que llegan a decir, y conecta con eso, y voy a parar, para la pregunta de Carolina. No permiten que uno se exprese. Hubo, nosotros detectamos, una cantidad importante de profesores contratados, y monitores, que fueron introducidos al padrón del ADP, para que ejercieran el derecho al voto, porque a base de nosotros tenemos, personas que creen, confían y apuestan a nosotros, valga la redundancia, y nos contrataron de una vez. Revisen el padrón que se envió, el último padrón que se envió, porque hay monitores y contratados que están ahí. Y ciertamente, como nosotros tenemos profesores técnicos en informática, en media hora teníamos el listado de los profesores, que no tenían el derecho al voto, y se lo presentamos a la comisión electoral. Robert, para nadie es un secreto, que la política está en las entrañas del magisterio. Eso lo sabemos. Otra cosa es que sabemos, que el cambio como tal, no es en el 100% de la palabra. Lo sabemos, y tú lo has significado con eso, que denuncias, en el caso de algunos diputados de la provincia, de cosas que se dieron. Me gustaría escuchar qué lectura tú le das con lo que pasó a nivel nacional, y la elección de Hidalgo nuevamente, como presidente de la ADP, y que, estando el gobierno, en manos, como Xiomara Guantes, del PRM, siendo la presidenta, y aún así pierdan, y que llegue la oposición a la ADP. Bueno. Con todos los recursos y todo lo que saben. Es un voto de castigo, un voto de castigo, tanto a Xiomara Guantes, su corriente, y a Roberto Furcar. Un voto de castigo que debe preocupar. No quiero referirme a la parte política, porque el aspecto nuestro es sindical, pero si yo fuera dirigente del partido de gobierno, estuviera pensando qué hacer. Con vista al proceso del 2024, porque ha sido un voto de castigo y se está dando un fenómeno. La historia no se repite. Hay hechos semejantes, porque son otros actores. Debemos precisar qué le ocurrió al PLD. El PLD fue perdiendo los grupos de poder. Perdió los sindicatos, perdió el colegio médico, perdió la ADP, perdió la UAS, perdió el colegio de enfermeras, perdió el colegio de abogados. O sea, fue perdiendo los grupos de poder y él al final, entonces, en el 2020, terminó perdiendo el poder. Pero algo importante sobre esto, por ejemplo, nosotros como Narciso González podemos decir, ganamos San Francisco de Macorís, pero ganamos Santiago, municipio cabecera, donde es la vicepresidenta de la república. O sea, el espacio magisterial de Narciso González, sin recursos, sin una organización política que lo respalde, ganamos Santiago, de donde es la vicepresidenta de la república. Ganamos Baní, donde es Roberto Fulcar y es Rafaelito Fulcar, con unos compañeros y compañeras que se identificaron con el proyecto de Sisto Gavín y del espacio magisterial de Narciso González y se nos acercaron. Nosotros queremos ser parte de ustedes. Y ganamos Baní, ganamos Esperanza, ganamos Jaina, ganamos Pimentel. Entonces, esto debe preocupar realmente, debe generar algún nivel de preocupación en los que dirigen el Estado, porque es un voto de rechazo a las políticas educativas. Ha hecho una descripción o panorama en la que te enfrentaste cómo lograron el equipo Narciso González, pero te había dejado una pregunta, una segunda pregunta en mi intervención al inicio, cuando te presenté. ¿Qué cosas o qué será la vida del maestro a partir de ahora en tu gestión como presidente de esta seccional? Bueno, nosotros, el proceso electoral pasó, ya la campaña pasó. Sí. Nosotros haremos una gestión para profesores y profesoras. Nosotros esperamos que esa misma actitud tengan los compañeros de las demás corrientes, de las demás fuerzas que han pasado porque... No los llama a que se integren a un proyecto un conjunto. Somos todos profesores y profesoras y debemos, ya los intereses que pueda tener una corriente o un partido sobre la ADP deben quedar de lado y simplemente enfocarnos en el trabajo para beneficiar la clase magisterial y la comunidad educativa porque todos y todas somos ADP y nosotros estamos tanto para las autoridades también estamos abiertos al diálogo abiertos a la comunicación abiertos a la diplomacia a que los problemas que tiene la escuela pública fundamentalmente en San Francisco de Macorís puedan ser resueltos mediante la comunicación y la conversación ahora bien para eso debemos ser suficientemente maduros suficientemente sensatos suficientemente humildes para poder entender y asumir esas necesidades que hay que darle salida que yo sé nosotros entendemos que quizá hay situaciones de estas que escapan del director distrital o de la directora regional pero en conjunto podemos diligenciar y gestionar los problemas que tiene la escuela que tienen los centros educativos de hecho hemos recibido llamadas de algunos amigos que tienen algunas funciones públicas no me voy a referir a los nombres ya más adelante los trabajos van a decir quienes son que están dispuestos a colaborar y que me ha dicho Robert identifica cuáles males que podemos resolver desde la institución que yo represento tienen la escuela vamos a hacer ese levantamiento para nosotros ver en qué podemos aportar y colaborar pero ahora hay una situación con la apertura de la escuela a las clases presenciales y a partir del pasado lunes estamos en una nueva etapa de la covidianidad ¿se le está exigiendo a los estudiantes presentar vacunas o se le está exigiendo vacunas para poder asistir? bueno este es un tema ¿y cuál es tu opinión acerca de esto? este es un tema complejo la obligatoriedad nosotros llamamos a la población a los estudiantes a vacunarse es el llamado que le hacemos de manera sincera a vacunarnos nosotros ya no hemos puesto las dos dosis la tercera dosis ya no las como es un refuerzo y lo que dice la ciencia médica que los refuerzos se aplican después de los ocho meses cuando corresponda a ese refuerzo entonces nos los vamos a aplicar también no quise en el tiempo que las autoridades lo han promovido porque de la ciencia médica es la que determina en qué momento debe ser aplicada no quizás el presidente o algunos funcionarios y llamamos a la población a vacunarse ahora bien el que sea obligatoria o no la vacuna es un asunto ya de violación de derechos desde mi punto de vista y desde la constitución de la república es un deber vacunarnos ahora no una obligación no una obligación una preguntita que se nos fue en las diferentes participaciones de los candidatos que es el tema de los días que se eligen para las elecciones y yo dije bueno cuando venga uno de los muchachos y en este caso que bueno que eres tú porque no se hacen fines de semana e interrumpir las docencias y en momentos como este más que nunca que se necesita luego de ya casi dos años fuera de las aulas perder casi una semana de clase en un proceso electoral bueno él no es un asunto de estatuto para eso para cambiar eso habría que modificar los estatutos del ADP que establecen que las elecciones se celebran el tercer miércoles de cada mes entonces ya es un asunto estatutario que habría que convocar al congreso y allí ver ese punto pero deberían apelar a eso y ustedes promoverlo nosotros de hecho una de las propuestas nuestras a nivel nacional porque ya eso no depende de las seccionales sino eso lo decide el comité ejecutivo nacional una de las propuestas nuestras era convocar al congreso del ADP para revisar los estatutos y ser modificados los estatutos del ADP en algunos elementos brevemente me comentan acá que en Cimentel al otro día no hubo clases porque era de regocijo ¿qué sabe lo que es amigo televidente? nosotros no lo sabíamos porque realmente ellos tienen dispuesto el miércoles como decía Robert y que el jueves era de conteo y definición entonces el viernes de regocijo no semanas en clase prácticamente nosotros por ejemplo en San Francisco nosotros no podemos hablar por otra seccional nosotros hablamos por las que Pimentel es diferente si Pimentel es otra seccional hay 10 seccionales en la provincia no hay provincial no no en la provincia de la alternativa de Maramiraval en el caso hay 7 en los 7 municipios en los 10 porque las Guaranas tiene una seccional Hostos tiene una seccional Arenoso tiene otra seccional por eso son independientemente que sean los municipios tenemos 10 seccionales nosotros aquí por ejemplo no se trabajó el jueves pero es que nosotros salimos del centro de votación el proceso fue un tanto agotador y terminamos el proceso prácticamente a las 12 de la noche no sería bueno hacerla Robert un sábado para que así descansen el domingo y el lunes se puedan podría ser pero lo que explicaba para esto tenemos que convocar el congreso del ADP habría que convocar el congreso del ADP revisar esa parte y hacer la modificación en ese sentido por algo que lo establecen los estatutos del ADP y que está pactado ese estatuto está pactado o lo ratifica el estatuto del docente y la propia ley general de educación bien antes de tu irte tenemos una pregunta en el whatsapp Reinaldo de Hostos dice Robert los abusos de la cooperativa cuando fallece un maestro las trabas que ponen y Marilín Ventura dice en San Francisco tampoco hubo docencia por supuesto agotamiento es una insensatez Robert ya creo que respondí esa pregunta la última sobre la cooperativa nosotros no tenemos participación la Narciso González no participa y eso es un asunto que los profesores debemos reflexionar sobre con Nama porque lo que ocurrió en el último proceso electoral fue un reparto de cargos donde las fuerzas que hacen vida a lo interno del magisterio todas se pusieron de acuerdo como nosotros decimos popularmente Maco Cacata y Culebra se pusieron de acuerdo para el reparto de los cargos y nosotros lo denunciamos nosotros de hecho en este espacio nos referimos a ese tema de con Nama donde los que están ahí dirigiendo y lo digo con toda responsabilidad sin temor alguno los que están allí en con Nama simplemente están allí por el puesto por la función no para defender o garantizar los profesores y profesoras porque con esa actitud por ejemplo juntarse el PRM el PLD y algunos grupos que se hacen llamar progresistas para el reparto de los cargos tiene mucho o deja mucho que pensar y que decir bueno ahí están las consideraciones de Robert Frías presidente electo del ADP San Francisco de Macorís gracias Robert por siempre obtemperar a nuestra invitación y venir aquí a dar tus puntos de vista luego de que has sido electo al ADP San Francisco esperamos que tenga éxito en tu gestión ¿cuánto tiempo tres años tres años serán tu gestión? serán tres años de arduo trabajo y lucha para beneficiar toda la comunidad educativa gracias a ustedes por la invitación y cuenten con nosotros en lo que le podamos ser útil desde el ADP y los aportes que podamos hacer a la sociedad porque esa es la intención la voluntad y el deseo que tenemos muy bien